Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Dulce Cocina con Raquel Cantú. En esta ocasión vamos a aprender a hacer unos deliciosos cuernitos o medias lunas como tú las conozcas, rellenas. Lo que vas a necesitar es tu masa de pasta ojaldre y para ello vas a empezar a extenderlo como lo estás viendo en tu pantalla. Debes procurar que quede un rectángulo o un cuadrado. Después de ello vas a hacer unos cortes en forma diagonal o de esquina a esquina, de tal forma que puedan quedarte unos pequeños triángulos. El tamaño se lo vas a dar acorde a lo que tú necesites realizar. Cuando tengas tu triángulo hecho en la parte del medio vas a hacer un pequeño corte y después es momento de colocar el relleno que sea de tu preferencia. En este caso yo estoy colocando Nutella y también lo estoy haciendo de mermelada, pero de igual forma puedes colocarle crema pastelera. Me gustaría leer en los comentarios debajo de este video qué opciones de relleno se te ocurren para poder colocar a tus cuernitos o medias lunas. Como podrás observar aquí estoy colocando mermelada de fresa. Una vez colocado tu relleno entonces es momento de poder enroscarlos y formar los piquitos o juntarlos. Por último estoy solamente colocando con una pequeña brocha un poco de huevo para que cuando los metamos al horno puedan quedar con esta textura doradita. Vas a meterlos a tu horno a 350 grados fahrenheit o 180 grados centígrados por un periodo de 30 minutos. Y listo. Así de rápido y sencillo es como tienes unos deliciosos medias lunas o cuernitos rellenos. Así es que si este video te gustó y aún no te has suscrito por favor yo te pido que te suscribas, me regales un pulgar arriba, me dejes un comentario y por favor me sigas en todas mis redes sociales. Me encuentras como Dulce Cocina con Raquel Cantú. Aquí te estoy dejando una lista de videos anteriores que yo sé que pueden ser de tu utilidad y de tu agrado. Te doy nuevamente las gracias por estar viendo este video hasta el final. Nosotros nos vemos en otra próxima video receta. Bye. Chau.